Los efectos de la tormenta tropical Gama se han dejado sentir en todo el municipio. Los habitantes de Progreso siguen padeciendo los embates de este fenómeno natural que trajo consigo fuertes vientos y lluvias para toda la península. Además de calles inundadas en este municipio, los progreseños están sufriendo constantes apagones en diferentes sectores de la ciudad y comisarías. Ante la presencia del fenómeno meteorológico, las autoridades han instalado albergues temporales en las escuelas del centro del puerto. En la zona turística, los efectos de Gama han dejado su huella en toda la avenida, en donde también hay calles inundadas, palapas, vallas metálicas tiradas y hasta algunas afectaciones en la playa Blue Flag, que recientemente fue puesta en servicio en la zona del Malecón. Según los pronósticos, por el lento avance de este sistema, las lluvias continuarán en lo que resta de la semana y parte de la próxima, por lo que exhortan a los habitantes a tomar sus precauciones. Informando para ti, progresohoy.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!